Perdóneme, doctor. Bichos. ¡Espere! ¡Quisiera ser su discípulo! Ah, claro. Espera, ¿qué? Hay un espécimen que debo tener a toda costa. Ha probado ser extremadamente fuerte. Solo tú puedes derrotarlo. ¿Azurakabutu huyendo? Si lo hubiera atacado, me hubiera matado. Y mis instintos gritan, avisándome del peligro. ¿Cómo diablos te hiciste tan fuerte? ¡Diablo ofertas en el supermercado! ¿Qué demonios es este tipo? ¿Qué diablos eres? ¡Yo solo no quería trabajar! ¡Es todo! Ya, vete. Fuiste capaz de leer mis ataques dos veces seguidas. Jaque mate. Lo siento, quise detenerme antes de golpearte. Ahora que encontré un oponente tan formidable, me dedicaré a entrenar hasta que arreglemos esto. Pues entrena. ¡Dale! ¡Te atopo! ¡Máquina de golpear! ¡Ya! ¡Máquina de golpear! ¡Máquina de golpear! El otro nuevo recluta, Saitama, prácticamente en cada examen físico, rompió los récords de la Asociación de Héroes por marcas inconcebibles. Es como si un dios residiera en su cuerpo. ¿Quién eres? Soy un tipo que es héroe por diversión. ¡No vas a caer en mi ciudad! ¡Increíble! ¡Lo destruyó! Eres fuerte. El hombre más fuerte que he conocido. Nuestro invitado, Saitama, es mucho más fuerte de lo que yo soy. No, estará hablando en serio, maestro. Tengo que acabar con este marinero, como se llame. ¡Escuché eso! ¡Claramente eres diferente al resto de esta basura! ¡Enseñame su clase! ¡Sí, no puede ser! Solo tuvo que darle un golpe. ¡Un golpe! Que derrotó al rey del mar profundo. ¿Qué tipo de criatura es esta? Ya viene. El mejor guerrero que este planeta tiene. No puedo sentir un límite en su energía. ¡Así se hace, Saitama! ¡De verdad vales el esfuerzo! ¡Pañón de estrella que colapsa! ¡Golpe grave! Te contuviste, ¿verdad? Nunca tuve oportunidad. Fuiste demasiado fuerte. ¡Saitama! ¡Escucha! ¡Yo! Espera, ¿en serio? ¿Tu reputación e historial como héroe solo son mentiras? ¿Te encuentras bien? ¡Añúdenme! Ya me encargué del gaijin. Te ves muy herido. No, no es tan grave como se ve. Eres... tú. ¡Lo siento mucho! ¿No estás enojado? Volveré para seguir jugando. Sí. ¡Cuánto poder! Él no es normal. El anunciador no sabe nada. Solamente estaba calentando. Oye, eres fuerte. ¡Imposible! ¡Saitama! ¿Qué está haciendo aquí? ¡No te burles! Perdido. ¿No es difícil vencer a Goketsu? Pues... Cuando todos mueren al primer golpe, es difícil comparar. ¿Podrías ser tu discípulo? ¡Por supuesto que no! ¡No te burles! ¡Si besote! ¡C Düoster!